Bueno, gracias a Dios, la iglesia que pastores de Berendo Baez ha sido bendecida, con bastante alimento aquí, muchos trabajadores, mucha comida, se ve, todo esto está llegando, que ha sido de bendición para repartir al pueblo que está en necesidad. Así que, ¿cuál es la dirección de aquí? 90-92 de Somers. Dígalo aquí. 90-92 de Somers Street. Así que aquí en la sesión de Brooklyn, venga aquí, que van a estar repartiendo, ¿cuándo? El domingo y el miércoles por la noche. Domingo y miércoles por la noche, así que venga y disfrute, ¿verdad que sí? Sí, disfrute, que hay bastante para ti. Así que, la hermana que trabaja mucho aquí, fuerte, así que le invitamos que usted venga y comparte acá, ¿verdad? Dios te bendiga. Amén. Ese es uno de los trabajadores fuertes aquí. Gracias a su familia, conmigo. Trabajador aquí, para reglarle la bolsita de alimento, para que usted venga a buscarlo los domingos. Los domingos de las 12 y 30 en adelante. Y si hay necesidad, que llamen y la abremos para... Si tiene necesidad, venga solamente a la puerta, toque y se le da. Ven, el 90-92 de Somers Street. No tiene que llamar el primero porque... Aquí está, mire, mire. Cajas de manzana, por todo eso ahí. La hermana trabajadora, la esposa del pastor, sí, del siervo aquí, trabajando fuerte. Ay, mamá. Y está comiendo, disfrutando ahora. La hermana que ha trabajado fuerte. El siervo ahí, mire, trabajando, cocinando. No solamente, no solamente trabajamos, sino que nos preparan alimento aquí también. Así que, estamos trabajando fuerte, así que, es una bendición poder compartir con la gente esta bendición. Estamos trabajando fuerte, los trailers ya marcharon a la parte afuera. Así que, esta es la iglesia que pactó el reverendo Vice, 90-92 de Somers Street Avenue. También, ya están a la parte afuera trabajadores, están repartiendo, ahí, siervo que ha trabajado fuerte ahí. Más no nos viniste, que vino a buscar. No, pero también se fajó. Se fajó también. Ahí están repartiendo alimentos para compartir con la gente. Sí, aquí estamos repartiendo, así que... Aquí estoy, espérase. Ahí está la foto, pero no estoy viendo la foto. No, no, no está en foto, está en video, un video. Están trabajando aquí, trabajando los muchachos. Profa, ok, vamos. Sí, se está repartiendo para aquellos que no tienen. Aquí está el pastor Vice, Vice, la dirección de aquí. El 90 de la calle Summit, entre Colombia y Hicks. Bien, si usted no tiene alimento, usted puede llegar aquí. ¿Qué parten? ¿Cuándo repartimos, Kim? Bueno, esta tarde hoy estamos repartiendo miércoles y el domingo estaremos de nuevo repartiendo. Aquí me lo entrego en las manos. Amén. Así que usted ve que Dios ha bendecido y Dios bendice a aquellos que busquen a Dios. Así que venga, 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 venga por aquí. Y llévese la sopita, llévese las papitas, llévese las bolsitas de alimentos. No podemos dar pavo porque no vinieron pavos, pero lamentamos que el pavo esta vez se quedó sin. Leche para los niños, así que le invitamos. Venga a buscar su alimentito, ¿no? ¿Cuánto te salió? ¿500? ¿Para lo nuevo? ¿A dónde es eso? Me bajó a YouTube. Tiene una apariencia cara. No, es cara, pero valía más. Salió más rico. Bendición. Sí. Estamos ahí. ¿Ves? Esta es la bendición. Así que venga. Mira. Venga a la iglesia. A dar un abracito que te dio la mano ahí. Pero si fuera un extranjero, desde lo que está, lo que está, lo que está, lo que está. Venga a disfrutar, mire, los días de culto aquí. Los miércoles y los domingos. Venga que está repartiendo alimento aquí en el 90-92 Summit. 90-92 Summit. Mire. Mira la dirección ahí. 90-92 Summit. ¿Verdad? Para que vea bien la dirección. 90-92 Summit. Amén. Así que en la calle Colombia, Egipto. Venga aquí. Disfrute de la bendición. Acabamos de llegar. Varios trozos aquí. Estuvimos fajándonos aquí. Amén. Con la bendición del Señor. Amén. Esa es el nombre de la iglesia. Así que venga, venga, venga. El pastor Reverendo Vais le va a atender muy bien. Dios te bendiga, siervo. Él te bendiga. Sí, sí. Gracias.